Muy buenas familias, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a VideoVac. A ver, en todos estos años hay dos películas que me habéis pedido muchísimo. Una es Vacaciones de Terror o Vacaciones del Terror y otra Cementerio del Terror. Dos películas mexicanas que lleváis pidiéndome años. Bueno, pues hoy ya ha tocado, he conseguido la película por fin, en Blu-ray, en una edición chulísima de Vinegar Syndrome y ya por fin vamos a reseñar esta maravillosa película de terror. Sí amigos, nuestra primera película mexicana. Viajamos al año 1985 para ver una especie de pastiche de otras películas conocidas como Evil Dead, Halloween, coge elementos de varias películas. Y bueno, tenemos una peli de bajo presupuesto, pero que tiene bastante encanto, no nos vamos a engañar. Vamos a empezar a verla, nos vamos a reír mucho las cosas como son porque es una película bastante tonta. Pero bueno, de eso trata VideoVac. Comenzamos con la maravillosa Cementerio del Terror. ¡Vamos para allá! Comenzamos con el Dr. Cardan, interpretado por Hugo Stiglitz, que sueña con un asesinato. Ahí el tío en calzoncillo. Un misterioso asesino con la mano torrara mata a la chica. Ojo ahí al pliegue del látex. Es un buen maquillaje. Total, que llega la policía y abate al asesino. ¡Mirada al profesor Jirafales ahí dándolo todo! Ya, ya sé que no es, coño. Cardan despierta, pero resulta que lo que ha soñado ha ocurrido de verdad. Un asesino en serie llamado Devlon, una especie de Michael Myers, ha asesinado a 17 personas. Entre ellas, sus propios padres. Un granujilla, vaya. ¡Otro chiflado! Por otro lado, tenemos a estos jóvenes que engañan a sus chicas para llevarlas a una casa abandonada, diciéndoles que es una fiesta de la Jet Set. Que Jorge me invitó a una fiesta del Jet Set. ¿Y el concierto de rock? ¡Mentira! Dime tú a qué fiesta de la Jet Set van a invitar a los papas fritas estos, pero bueno, yo qué sé. ¡Qué farsante! Tenemos esta maravillosa escena de relleno de esquí acuático porque hay que llegar a la hora y media de metraje, macho. No se nota. Segurísimo. ¡Hop, hop! Devlon va a ser enterrado, pero Cardan dice que el cadáver debe ser incinerado. Lo único que le pido es que hable con el juez cuanto antes, para que gire la orden de incinerar el cadáver. ¡Of course! Pero la policía no lo toma en serio. Normal, porque solamente dice cosas de chalao. Estás majareta. Él no es un ser como usted o como yo. ¡Es un demonio! ¡Cállate! Los chicos llegan a la casa y las muchachas se indignan al ver que se trataba de una mentira. Obviamente no se trataba de una fiesta de la Jet Set, sino de una puta mierda de casa abandonada cochambrosa. Bienvenidos a la fiesta. Estaba de broma. Una de las cosas que más me llama la atención es la sublime música que oye la muchachada. Imagino que sería el concepto de música joven que tenía el compositor. Es como volver a los 60. Totalmente. Como es normal, las chicas están muy enfadadas porque han venido a esta mierda de fiesta cuando tenían planeado ir a un maravilloso concierto de rock, como repiten una y otra vez. ¿Y el concierto de rock? Y pensar que me iba a ir a un concierto de rock. Voy a ir a un concierto de rock. ¡Cállate! Bueno, pues no será tan buen concierto cuando no saben ni el puto nombre del grupo. ¡Imbáciles! El artífice de la mentira se indigna porque las chicas se han enfadado y se pone a explorar la casa. Y allí descubre un libro de magia negra que, según vemos, pertenece a Devlon. Bueno, esta parte os va a encantar porque el tipejo este idea un plan infalible para poner a las chicas bien cachondas. Si les asustamos un poquito más, caerán rendidas a nuestros brazos. Tienes razón. Moliente, dontería. ¿Cómo creéis que las van a asustar un poquito más? Robar un cadáver de la morgue y simular un rito satánico. Hombre, claro. Vamos a robarnos un cadáver. Y lo llevaremos al cementerio. ¿Por qué? Por otra parte, tenemos a estos niños pequeños que salen para, supuestamente, ir a pedir caramelos en Halloween. De estos personajes, mi favorito sin duda es Tony. Ojo a la actuación. Vicky, el sartén. Hermanita, hoy es noche de brujas. Y mañana no hay clases. Aunque los niños en realidad no van a recoger caramelos, sino que van al cementerio para cumplir una especie de reto. El plan es llegar hasta el centro del cementerio, juntar hasta 100 y salir corriendo. Y esto antes de YouTube, ¿eh? Para ello se suben en la furgoneta de un desconocido. De noche. Sois todos unos gilipollas. Los botarates, por su parte, entran en la morgue y buscan un cadáver bien feo, pero literal. Hay que buscar el más feo, el más impresionante. Entonces, obviamente, eligen el cadáver de Devlon. Lo suponía. A ver si lo entiendo. Van a una casa abandonada. Descubren un libro de magia negra de un asesino en serie. Deciden ir a robar el cadáver y resulta que es el de Devlon. Oh, coño, qué casualidad. En realidad, tiene sentido. Se llevan el cadáver y montan un rito en el cementerio. Y si con esto no follan, yo ya no sé, ¿eh? El colega se lo flipa tela con el rito. Yo creo que se lo toma demasiado en serio. Se pone a llover porque así queda todo guapo. A pesar de que vemos que el cielo está despejado. De pronto, el cadáver de Devlon mueve la mano. Por supuesto, nadie le hace ni puto caso y deciden refugiarse en la casa. Parece ser que solo llueve allí, encima de la tumba. Por supuesto, Devlon resucita y en ese momento llega a los niños. Cardan ha conseguido una orden para cremar el cadáver, pero por supuesto se encuentra que está desaparecido. Así que comienza a buscarlo. Le acompaña al capitán de policía, que es padre de un par de niños del cementerio. Por algún motivo le deja plantado. Por Dios, mi amor, no te preocupes. ¡Cardan! ¡Cardan! Por supuesto, comienzan las muertes. Primero cae esta chica. Su novio, interpretado por René Cardona III, protagoniza esta fantástica muerte. ¿El asesino es invisible? No, mala edición. Da igual por qué lo matan. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y otro. Se encuentra bien. Los niños llegan al centro del cementerio y presencian algo, bueno, inusual. Se refugian en la casa y empiezan a encontrarse con los cadáveres. Mucho ojo a la chupa to' guapa de Michael Jackson. Mi piace, mi piace, mi piace. Mucha atención a la reacción de algunos de los niños. Es actor. Eres una actriz. Aparece el asesino y los niños consiguen escapar por los pelos. Corren por el cementerio y empieza el espectáculo. Sin familia, Devlon resucita a los muertos y tenemos un clima con zombis que... Oye, no están nada mal. La película se convierte en una sucesión de niños gritando y actuaciones pésimas. Bueno, y ahora mucho ojo a esta fantástica escena. En ese momento aparece Cardan en el cementerio porque... Patatas. Por supuesto, tenemos el puto cliché del coche que no arranca. Muy original. Pero en lugar de escapar hacia afuera del cementerio, lo hacen hacia adentro. El pobre Cardan se lleva un arbolazo que creo que tuvo que picarle, ¿eh? Se encuentra bien. Tras momentos de máxima tensión, Cardan dice esto. Toma, mientras tengas esta cruz, no se atreverán a acercarse. Bueno, 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 espérate. Dos cosas. ¿De dónde coño se ha sacado ese pedazo de cruz? Eso es lo primero. Y segundo, ¿por qué coño no lo has usado antes, gilipollas? Además, espérate. ¿Me estáis diciendo que a los zombis les afectan las cruces? Pues yo los veo bastante tranquilos por este lugar, no sé. ¡Lleno de putas cruces! Pero tiene sentido. Todo encaja. El pobre Cardan se ha jodido la pierna, así que manda a los niños a la casa para que destruyan el libro. ¡Solos! ¡Sí que sí, hombre! ¡Estupendo! ¡Maravilloso! Consiguen llegar hasta el libro tras mucha tensión y vemos como a este niño se le olvida actuar. Cuando están a punto de quemar el libro, vemos que Devlon tiene poderes increíbles, como el de hacer que esta niña se mueva en monopatín. Cardan aparece y se lleva una somanta de hostias. Aunque muere, consigue distraer a Devlon y los niños queman el libro. Los zombis y Devlon salen envueltos en llamas y tenemos un final completamente feliz. Los niños han salido ilesos de esta pesadilla, pero al parecer el libro no se quemó del todo. ¡Sí, amiguetes! Devlon ha poseído a Cardan. Bueno, bueno, qué maravilla. Y así termina Cementerio del Terror. Aunque probablemente hoy nos partimos el culo viendo una película como esta, seguramente en su momento tuvo que ser bastante especial, porque no creo que se hiciera mucho cine de terror así con efectos especiales en los años 80, en México, en habla hispana encima. Me parece una película, además, que a nivel técnico no está tan mal, teniendo en cuenta que su director era un novato total, fue su primera película, tenía creo que 23 años, pero no está mal. El acabado de la película, pues mira, tenemos un guión súper estúpido, tenemos unas actuaciones que dan bastante pena, pero en general no está mal. O sea, los efectos especiales son de Ken Díaz, que es un artista de maquillaje que es buenísimo. De hecho, ha trabajado en películas como La Cosa, ha trabajado en Golpe la Pequeña China, en Black Panther, en las películas de Piratas del Caribe. O sea, un tío que ha hecho carrera en el mundo de los efectos especiales y además se nota que tiene buena mano. El diseño de los zombis y tal no está nada mal y hay momentos que, joder, pues que están bien. Y bueno, Cementerio del Terror es toda una joyita para los que nos gusta el cine de serie B y además de un sitio que no estamos acostumbrados a recibir muchas películas de estas. Pronto intentaré conseguir la de Vacaciones del Terror, que está dirigida por René Cardona III, que es uno de los actores que sale en esta película. Y bueno, y todo el mundo me está diciendo que esa es la que tengo que hacer. Esa peli yo ya la he visto, maravillosa, pero no la tengo en formato físico y yo tengo la norma de que para hacer un vídeo back tengo que tenerla en formato físico. Así que nada, ya sabéis, espero que hayáis disfrutado del vídeo, dejadme vuestros likes, comentarios y demás. Para mí es muy importante y no olvidéis que hicimos el nuevo podcast hablando de La Noche del Terror, la película del pequeño Michael. Masacre Zombie, la del meme aquí del canal maravilloso, echarle un vistacillo, ¿vale? No es un vídeo, solamente es en formato audio, lo tenéis en iBooks, lo tenéis en Google Podcast, lo tenéis en Spotify Podcast, lo tenéis en varias plataformas. Echarle un vistacillo y dejadme vuestro feedback, que es muy importante. Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí sin falta. En vídeo back, ¿eh? Apoyadme en Patreon también, ya que estamos. Y seguidme en Instagram. Y, ¡qué pesado, ¿no? Hermanita, hoy es noche de brujas y mañana no hay clases.